rcf es máxima calidad rcf es máxima potencia rcf es lo mejor en marcas de audio profesional chicos yo soy charles canchignia ingeniero en sonido quien te va a presentar el día de hoy aquí en wave acoustic la mejor tienda de todo el país un producto espectacular rcf potencia profesional potencia en realidad que te va a llevar a niveles superiores en tus escenarios en donde tú tengas que amplificar audio para una concentración masiva de gente chicos les voy a hablar un poquito de esta serie nosotros recuerden traemos la serie art traemos la serie hdl y traemos también las series evo hoy aquí te traemos la art 900 912 que viene siendo un parlante un altavoz un speaker de 12 pulgadas tenemos acá el de 15 pulgadas y tenemos también lo que viene siendo la serie 935 945 con mayor potencia y mayor nivel de presión sonora sea también pues nos ajustamos a tus presupuestos tenemos desde la serie 300 700 y como les dije distribuimos todo lo que es rcf en representación a nivel nacional muchísimas gracias a los señores de rcf que nos permiten hacer estos vídeos para ustedes y para hablarles un poquito de estas marcas chicos recuerden que si quieren ver más de estos vídeos síganos en tiktok vayan a ver nuestros unboxing donde ya destapamos estos altavoces chicos hablándoles un poquito aquí como les repito tengo la serie art 912 art 915 un parlante de 12 pulgadas profesional con su malla de metal muy bien ensamblado y aquí la 915 en realidad la diferencia no es mucha vamos bien ambos altavoces nos sirven como ya mencioné un inicio para amplificar cualquier tipo de evento este sea social este sea en una iglesia puede ser un evento de entretenimiento cualquier tipo de evento sea para aplicaciones de voz sea para aplicaciones de bandas sea para aplicación musical y como les mencionaba para la oratoria también está súper bien donde requerimos la mayor potencia el mayor nivel de presión sonora donde tengamos concentraciones masivas de gente necesitamos amplificar para todo este personal si chicos tenemos ambos altavoces la diferencia en potencia es ninguna en realidad tenemos 2100 watts de potencia para cada uno de los altavoces la diferencia es en el sub bajo 12 pulgadas 15 pulgadas este te va a reproducir un poquito más debajo el de 15 pulgadas un poquito más debajo el nivel de presión sonora es de 130 decibeles 131 decibeles nosotros las hemos encendido aquí son reales obviamente es una marca original profesional donde todo esto pasa por estudios minuciosos en laboratorios donde los valores son reales 130 decibeles a un metro 131 decibeles a un metro hablándoles un poquito más estos altavoces de serie profesional en art vienen con la tecnología fiat que viene siendo filtros digitales finit impulsos respuesta finito al impulso que nos ayuda a tener una distribución estable una distribución coherente del sonido al reproducir altos medios y bajos si no me hago entender muy bien nos ayuda a que al reproducir altos medios las tres bandas o cuatro bandas que tengamos lleguen todos al mismo tiempo obtengamos la menor latencia posible entre entre cada una de las bandas frecuenciales teniendo una estabilidad tanto en amplitud tanto en procesos dinámicos y como lo principal que siempre nos va a causar problemas en la distorsión por fase que viene siendo los tiempos en que tardan en llegar a la escucha y en reproducir distintas frecuencias esto nos garantiza que rcf esta marca potente italiana nos brinde la calidad superior a otras marcas que no vamos a denigrar ninguna marca sin embargo nosotros estamos muy enamorados de lo que es rcf la serie art 900 700 300 300 para aplicaciones más pequeñas 900 para aplicaciones más poderosas si chicos yo les recomiendo bastante vamos a darle una pasadita por acá atrás mirando la el diseño el modelo de estas cajas pero brutales chicos estoy dando una vueltita ni ni a mi mujer no le hago esto ven chicos muy bien disculpen ahí me mandó y antes de mostrarles acá chicos me voy a lanzar un pequeño comercial recuerden que nosotros somos representantes y distribuidores de todas las marcas hk audio jbl alto rcf como les mencionaba y tenemos muchísimas otras marcas que las podemos seguir mostrando recuerden visitarnos en el valle de los chillos y también en quito norte centro comercial galería donde ustedes pueden probar todos estos tipos de productos que nosotros traemos para ustedes y para los djs chicos tenemos desde la más pequeñita la flx 4 rev one por ahí tenemos una denon dj ss live 4 y la que les encanta y nos acaba de llegar hace un par de días la flx 10 tenemos sólo dos unidades esta está reservada tenemos una unidad ya en la sucursal red 7 dorada chicos única en su especie sólo se fabricaron mil de estas y una de esas a nivel mundial la tenemos aquí en wave acústic ddj 800 y tenemos también la rain four que está por ahí que ya les voy a mostrar pero ahí me lanzó un pequeño comercial sigamos chicos vamos a revisar las placas miren aquí está justamente del fir face fir que viene siendo de los filtros fir que haga la redundancia aplicados a la fase a la fase de cada uno de estos altavoces eso garantiza que estos altavoces sean unos altavoces profesionales para uso en stage uso en iglesia uso en teatro uso en concierto uso en aire libre es uso en discotecas chicos en realidad muy versátil también el altavoz la placa con su placa de disipación placa de amplificación vía amplificada sí con un bass motion control que es la tecnología que eres jefe también integra a estos altavoces que nos brinda bajos muy presentes y bien definidos tenemos también lo que viene siendo por acá la entrada en xlr de la marca neutric chicos alemana si no estoy mal es alemana chicos ya si no estoy bien me disculpan pero es lo más top que existe en conectores neutric y swissker neutric una espectacular marca tenemos varios presentes en su dcp porque viene con un digital signal proceso lineal que básicamente va a ser para una respuesta plana boost cuando queramos sacar ese ponche al bajo y stage cuando la vayamos a usar como monitor de piso que también tiene la opción de esos presentes una caja profesional no va a tener tanta cosa en realidad ustedes saben chicos el volumen se recomienda hasta un 60 a 70 por ciento máximo y lo demás desde sus distribuidores que vendrían a ser una consola de audio tenemos también una salida en xdlr para compartir amplificación o señal hacia otro altavoz u otro sistema de reproducción rcf totalmente original 110 de 100 a 120 voltios funcionan a 110 entonces encendido apagado 100 por ciento original si pueden ver por acá este está la rcf art 912 que es la de 12 pulgadas y por acá vamos a ver que también podemos cambiar el voltaje de entrada de energía hecho en italia ni siquiera de cables chinos chicos todo original y recuerden la mejor tienda del país les espera yo soy charles ingeniero de sonido de wave acústic y les tenemos rcf para ustedes en todo el ecuador un saludo y un abrazo y